Novena a San Benito Abad Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Oh glorioso Protector nuestro, San Benito, invocado en esta tierra contra los peligros espirituales, y contra las acechanzas del enemigo infernal. Dígnate mirar con benevolencia al pueblo de Dios, que está bajo tu patrocinio y cuidado, junto a María Santísima, San José y los demás santos y ángeles del cielo. Ruega ante Dios por las necesidades del mundo entero, para que vuelva la paz en el corazón de los fieles, y la luz de la fe ilumine a las almas hacia el camino de la eternidad. Tú que obraste varios portentos durante tu vida terrenal, y más aún, ahora que gozas de la presencia de Dios, recibe esta novena, la cual te ofrecemos particularmente por la siguiente intención. Si ha de ayudarnos para nuestra total dependencia de Dios, y de sus santas leyes, para poseerlo un día en la gloria eterna. Amén. Noveno día Glorioso San Benito, que eras plenamente consciente de que el pecado toca y mancha a todos los miembros del pueblo de Dios. Te pedimos que nos obtengas la sinceridad para descubrir y reconocer nuestro pecado. La humildad para confesarlo, el valor para corregirlo, y la confianza en el amor del Padre, con la conciencia de haber sido perdonados. A ti, que fuiste tan comprensivo con tu hermano en su debilidad, te pedimos que por tu intercesión, tengamos compasión del pecador que quiere convertirse. Que sepamos tener la mano extendida, a quien a veces y en algunos momentos fue nuestro enemigo. Que sepamos que todo hombre ha sido redimido con el precio de la sangre de Cristo. Que a quien consideramos pecador, lo reconozcamos como oveja amada y buscada por el buen Pastor. Que lamentemos profundamente nuestro pecado y el pecado de nuestros hermanos, para que el dolor nos lleve a todos a sumergirnos nuevamente en las aguas purificadoras del bautismo, que fluyan continuamente en el sacramento de la reconciliación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Benito, alivio de los moribundos, ruega por nosotros. San Benito, protector de los niños, ruega por nosotros. San Benito, Padre de una gran familia de Dios, ruega por nosotros. Santo Padre Benito, ruega por nosotros. Oración final, Dios todopoderoso y eterno, que has honrado a tu amado San Benito, con el don de tu alegría inmortal, y con el don de tu gran amor, para que lleguen a ti innumerables almas. Te suplicamos humildemente por su intercesión, inflames y consumas nuestros corazones con el fuego de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Benito Abad, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.